Un automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebota lo neumático? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebota lo neumático? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo, papi, acelera Y como el Dariari Vamos a meterle gasolina De Ferrari, Dari Sabes que es Madina Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebota lo neumático? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebota lo neumático? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los Raiders Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como el Laird Y como el Dariari Vamos a meterle gasolina De Ferrari, Dari Sabes que es Madina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebota lo neumático? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebota lo neumático? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí Ya ves, ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías almas Ya no tengo calma Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina ¿Quién se va? La nena de Argentina This is the people No le despacio, mami Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de cota Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ahí te entré Con todas mis cosas Pa' que no Por el amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Ya no quiero lastimarme Chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Lo más te importó No me hables de amor Sin mi corazón Lo más te importó No, no Dije que no hay balas y mar Te lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar Diez y larga llover Me cansé de escribir tu nombre En la hoja de un papel No queremos Pero no hacemos mal No queremos Pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta Que me llere Cuando la llamo Y no contesta Y el amor Al odio Noche de insomnio Buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, no, no Quisiera que salgas De mi cabeza No puedo dormirme Soñarte Me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me haces de estrenarte tanto Y alabé no te quiero Ven y cuando me levanto No sé qué carajo Era lo que estaba pensando No sé por qué Siempre me equivoco En lo que elijo De hacerle caso Al que dijo El que las hace la paga Y el que el man Ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada De haberme perdido No tiene sentido Intentar otra vez No me repitas Algo que ya sé Inculta bien A veces que fallé No fuiste tú Yo también te lloré Pero aprendí Y después te solté Estás en mi mente Y no en mi habitación Ya no es lo mismo Si acá no estás Tú me decías Que por mí te moría Pero era otra La que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer Pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Hace un tiempo No duermo con vos Pienso como tú Tú sí desgastó Te siento un poco más rara Yo no te provoco nada Siento más grande la cama ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día Quieras ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces En el mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no No te pasó Entre nosotros dos Algo se rompió Íbamos como avión Pero de la nada Todo se estrelló Y no quiero lastimarme Y no quiero lastimarte Pero todo se terminó Lo nuestro murió Lo que algún día fue lindo Se acabó Más Yo sigo recordando Todos esos momentos Cuando dijiste que me amabas Pero al fin y al cabo Siempre me buscaba Cuando el otro te dejaba Aunque ya no aguanto más No Esperándote la semana entera Como un tonto Cegado por ti Mami Yo, baby Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón Jamás te importó Hey, no Manu Oh Yo, yo Yo, yo Yo Más Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Crees que iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rejaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Sé que aquí no te quiero Aquí te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera Ciegaste a desvestirte Pero te conozco Se lo quisiste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer que iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la que hablaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Eso no era para ti Es para ti Así que bye bye Como era Que bye bye Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Bye 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 You know bye bye Es salir y pa' ti Es para ti Así que bye 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 Encántalo Es salir y pa' ti Es para ti Así que bye No, no, no De Argentina Pero y de iré Sofía Tarde o temprano Voy a salirme con la mía Y todos van a ser testigos Te voy a hacer sentir Como nunca antes te había sentido Mi flow te tiene confundido Ya te tengo sudando frío Llegaste con ella Pero te vas de aquí conmigo Ah, esa cara me pone malificada Me descontrola, me pongo explícita Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Te doy más para el que tengas pa' llevar Te prometo que no te vas a olvidar De esta loca De esta loca Yo te prometo esto Que esta noche en la cama Eremol mejor dueto Cuando me miras a los ojos Yo me desconecto Mantengamos el secreto Sabes que me pone el corazón inquieto Así que vamos a ver Quien de los dos gana No quiero tu amor Pero dime que me amas Baby, esta noche no me deje con las ganas Quiero despertarme al lado tuyo Mañana Tócame Vente acercando y siénteme Tú me estás gustando, entérrate Que me pones maléfica Por ti ando estérica Sabes, baby Tócame Vente acercando y siénteme Tú me estás gustando, entérrate Que me pones maléfica Por ti ando estérica Ay, esa cara me pone maléfica Me descontrola, me pongo explícita Y a esa boca te hago alguna visita Y si quieres más Te duermo para que tengas pa' llevar Te prometo que no te vas a olvidar Te estás loca Te estás loca Picochito, dame un beso con sabor a caramelo No tengas miedo, agárrame por el pelo Muerte se te duelo Pam, pam Pa' matarte en el suelo Como dije, pam, pam Y paliza, duro Que te va a gustar, te lo aseguro Desde que le portas inseguro Pa' que juguemos al cuarto oscuro Tócame, me estás calentando Siénteme Tú me estás matando, entérate Que me pones maléfica Por ti ando estérica ¿Sabes, baby? Tócame, me estás calentando Siénteme Tú me estás matando, entérate Que me pones maléfica Por ti ando estérica Ay, esa cara me pone maléfica Me descontrola, me pongo explícita Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Te doy más para que tengas pa' llevar Te prometo que no te vas a olvidar Te estás loca, te estás loca La nena de alguien Ca' es un baby, ca' es un baby Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos Amigo Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Que hoy ya estamos para vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos para vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa La nena de Argentina 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 This is the big one Baby girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir Que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Te convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Baby girl Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quieres salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, ya, además de mí Ah, ya, además de mí Ah, ya, además de mí Yeah, ah, 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 ah 4 AM por la street Caminando pa' tu casa Mojándome la subrima No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara Como siempre Mujer A la última vez que te vi me lastimé Y me causaste dolor Tú y yo, mi amor Por ti que nadie más de mí Y yo, ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Ay, si fue mi error Si que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Más, además de mí Ah, ya, además de mí Ah, ya, además de mí Ah, ya, además de mí Yeah, ah, ah, ah Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir Intentaste mentir Me hiciste sufrir Quiero verte partir ¿Cómo pudiste partirme así el corazón? Pero ocultarlo no te salió Rompe el corazón y fallate sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hit-on Yeah, miles de canciones en tu nombre Fuck, no, fuck, no, ma Mi coralla Sufra la noche queriendo sanar Y cada vez I'm a lonely, shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me, sorry No puedo fingir que te amo Ya no he hecho otra vez Recordé más como él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nadie Que estabas enamorada Y no te importo si te amaba No, mami, coralla Anestesiado no siente dolor Y ahora me llora Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Baby, girl Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés abrir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más Sualmente,蘇ata ch interviewed öğren Música nochmal Siguienteグio Música Dicen isla Música ¡Suscríbete! 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 Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos La nena de Argentina Me dejaste solita Y ahora me necesitas Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima Volver a amar Tuve que acostumbrarme Que tu beso no era mío Y traté de recuperar Lo que estaba perdido Pero ahora eres tú El que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver Esto ya no tiene sentido Yo no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos ¡Gracias! Lady This is the big one Trata Su traje luce salvaje Se le nota que rompe corazón Falta corta y tatuaje Que rompe esquina, rompe callejón Y yo, prefiere pedir perdón Y yo, antes que decir que no Y yo, te llevo a la perdición Mari, pa' que sepan que las pibas Ya no lloramos por la night Ella va de casa Es distinto animal Nadie la rechaza Siempre lo más codilla Se quiere y ya lo va a contar Pa' arriba, pa' abajo y de lado Se va cuando está todo apagado Y volviendo otro día Eh, eh, puma de árbola Eh, le gusta enrolar Eh, nunca regula Eh, yo caso Cha, 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 papá Dulce como Loli Pop Cuando quiere poner stop La nena siempre está en top Para darle duro a ese candy perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora Tiene fama de profesora En el perreo la ganadora Los sábados no se demora Y sabes que cara pone papel y te maltrató Maltrató la buena maltrató Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como ella Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como ella Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Ella va de casa Es un tinto animal Nadie la rechaza Siempre es la más codicia Así que arregló la monta Por arriba, por abajo y de lado Se va cuando está todo apagado Y vuelve el otro día Ella está dura como Cardi El cuba ya lo toma con Bacardi Un blon de chocolate como Charly De calle pero luce como Barbie Tiene un par de muertos en el cementerio Malos hombres nunca lo toman serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso joderla solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Que este pario no se va a acabar No quiero un bobo que evita dolce Quiero alguien que sepa combinar Y tras, tras Quiero que te pegue por detrás Tras, tras Ella traicionera como guiatra Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuidado si tú tratas Ella va de casa Ella un caso The motherfucking big one Lady, lady La nena de Argentina Rompiendo tarif La nena de Argentina La nena de Argentina Hey, te noto un poco inquieta Sé que tú eres bulma y tienes tu vegueta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Sabes que no soy celosa Que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosas Te la das de amorosa Sabiendo que te tienes que ir Miente de ajeno, no me mientas a mí A mí no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Será que el bobo ese no te está haciendo feliz Y yo tu novio, dale pa' que yo soy tu fucker Y aunque él te diga I love you, tú amas a la lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si está conmigo, tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Y si está conmigo, te vino pa' yo ya la quiere cambiarlo Tranquila Yo y tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Mami, mira qué jugada Te sacaba y le puse una almohada Y ahora vení con esa, le no te me hagas Me responden la historia y pero de frente nada Te me hacen la complicada Pero de rato vení baila un poquito Me tira un par de besitos Quiere tirar el anillo Ya, ya No sé qué pasa que ella no quiere ir a casa El otro llama y lo rechaza Ella no quiere saber nada Ya, ya Y ahora quiere ir conmigo Pero anda intranquila Piensa que el otro tipo Podría descubrirla Lo tal de paso, mami Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celosa Hey, FMK Big One No, 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 Argentina L.A. Los del espacio, mami Los del espacio, mami Vení conmigo, baby 51 Suben los lumen que la casa está argentina Yeah, yeah Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin Esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el party con tú, mi nena Llegamos putos pa' la hora de la cena Todo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú como ni lo que no Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chicas se quedan los falsos En la puerta Esta noche pa' zafarnos Bien perra Esta noche métele DJ por favor subele Toda está mirándote Bebé, tú estás muy bella Desácate La noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una, no, no te espera Todo se cura cuando perea Dale hasta abajo de desintena Voy a romper el party con tú, mi nena Llegamos putos pa' la hora de la cena Te fue pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú como ni lo que no Todos dicen wow, wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Ey, y el outfit customizado Todo de esa wow, wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Y el outfit customizado Y yo me desperté Me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con tú, mi nena Llegamos putos pa' la hora de la cena Un flow pesado corriendo por las venas Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú como ni lo uno Hey, honey man Hey, lady, lady La Becky Me rilla Me cierra La Becky Lo de la España, mami Qué más pues Cómo te ha ido Chocame Qué más pues Cómo te ha ido Sigue soltero Ya tiene marido Sé que es personal Perdona lo atrevido Te pedí de navidad Y Santa no te ha traído Pero qué más pues Qué ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche Quiero verte Y hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro ¿Con quién vacilo en la pista? Hey Algo se no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Hey Ninguno con esta puerta Tengo este body Sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brujola Se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Hey Yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche notimos Hey Lo que esa noche notimos Oh, mamá Que es lo que se que quiere saber ¿Dónde estoy? Oh, 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 oh Dime, may, que es la que hay Esa no hay Te queda nice, bro De tu clase, ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soco un rato, que estás sola, ya me vieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga, pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva, y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no pare que esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver Que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver Que yo voy Oh, soy O de ti te llaman a voto Apareciste en enero Fue de vacaciones, bachon Añ choice apareció primero Me estás empalagando Y eso que no es colectina Tú mucho me estás mirando Y eso que no soy vitrina Lo nuestro era como esas historias Con las que sueña la gente Pero ahora estamos pasados de moda Como casarse a los 20 De nosotros solo van en la tele Y en la casa del presidente Sabemos que fue lo que nos mató Que éramos tan diferentes Si teníamos problemas resolvíamos Y si algo nos gustaba lo comprábamos Pasaban los días más nos enamorábamos Hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó Sin el feliz es por siempre No queda nada de lo que fumo Tú ya no estás Así es en destino No hay vuelta atrás Sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos No queda nada No queda nada de lo que fumo No queda nada de lo que fumo Tú ya no estás Así es en destino No hay vuelta atrás Sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos Hasta los que nos conocían Siempre nos decían Que esto así no funcionaría Éramos la noche y el día Esto se moría Pero los que no lo veían Éramos nosotros Seguimos intentándolo Hasta que llegó la despedida Queríamos que fuera de por vida Pero No No sea nueva de vida Y ahora está matándonos Era sincero Pero terminó mintiendo No Y todo lo que hicimos por amor De nada nos sirvió Si teníamos problemas Resolvíamos Y si algo nos gustaba Lo comprábamos Pasaban los días Nos enamorábamos Hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó Sin el feliz es por siempre No Queda nada De lo que fuimos Tú ya no estás Así es en destino No hay vuelta atrás Sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos Yeah Baby No hay vuelta atrás Así es en destino No hay vuelta atrás Sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos Baby Lady 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 This is the big one No, no, no Argentina Y todo lo que hicimos por amor De nada nos sirvió ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos para la discoteca Vamos para la discoteca Que invito yo Llego a la Mari Mari Plándelo Estoy mojada Hace calor Lo tengo fácil Lo dicen que no Vamos para la discoteca Teca, teca Llego a la Mari Mari Plándelo Vamos para la discoteca Teca, teca Lo tengo fácil Lo dicen que no Sabes que llegaron la altura Las caras metemos sin censura Vamos a descolo Coloca la cintura Ready pa' la soltura Con mi huachata nos calla Pa' la calle Y nos vamos de Madrid pa' Buenos Aires El fernet y la sangría Siempre fría Pero la juca se queda Encendía Llevamos cuando es de noche Hasta que salga el sol Llegaron las peligrosas Ya sabes quiénes son Con las botellas por el cielo Los culos pa'l suelo Con las botellas por el cielo Los culos pa'l suelo Vamos para la discoteca Que invito yo Llego a la Mari Mari Plándelo Estoy mojada Hace calor Lo tengo fácil Lo dicen que no Vamos para la discoteca Teca, teca Llego a la Mari Mari Plándelo Vamos para la discoteca Teca, teca Lo tengo fácil Lo dicen que no El DJ me pone mi canción Cuando entra en la pista Estoy ya siente la presión Yo le amo a pi tan duro Que se me salto el botón No es que lo pretendas Que yo llamo la atención Mi imaginación se suelta Baby, tú ya estás revuelta Te quité las dudas Porque yo soy una experta Y dime, Mari La teoría es cierta Que del flotero es la presidenta Y vamos pa'l strip club Tanguita por fuera Con estilo Yo lo pago Tú pides tranquilo Siempre voy en serio No vas dilo Mira como hilo Ay Mi gata no es gata Si no araña La mata no mata Pero un poco si te daña Mi teta pequeña No parece en montaña Pero este es el culo Más apretado de España Y díselo Si la Mari viene Prepéndelo Si la nota baja Solo súbelo Te pone caliente Solo díselo Díselo Vamos pa' la discoteca Quimito yo Traigo la Mari Lola pléndelo Estoy mojada Hace valor Lo tengo fácil No dicen que no Vamos pa' la discoteca T-T-T-T-T-T Traigo la Mari Mari pléndelo Vamos pa' la discoteca T-T-T-T-T-T-T Lo tengo fácil No dicen que no Vamos pa' la discoteca ¿Cómo hago para explicarte a ti? Si ni yo puedo explicarme Tú dices que tú eres para mí Y no sé qué contestarte No sé cómo es que te hago sentir ¿Por qué no quieres hablarme? Si no tienes nada pa' decir Déjame contarte No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo Dime quién diablo a ti te mandó Pa' quererme mucho más que yo No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo Y lo siento si eso te dolió Pero sabe a mí también me jodió Entiendo que te sientas confundida Entiendo que no quieras más Hoy o mañana igual siempre serás mía Yo te espero ahora pero mañana no Quizás tú me das Yo te doy, yo te doy, tú me das Pero si no va a funcionar No me escribas más Bloqueame en el guá Porque el universo sabe Que fuiste tú, no yo Mami, fuiste tú, no fui yo ¿Quién diablo? A mí me mandó A ser el que quiere amar los dos Baby, fuiste tú, no fui yo Fuiste tú, no fui yo Sí, fuiste tú, no yo Fuiste tú, no yo Esa sí que me dolió Pero bueno, tú me mandó Fuiste tú, no fui yo Fuiste tú, no yo ¿Quién diablo a mí me mandó? Baby Aunque mi cuerpo esté caliente Mi alma fría como siempre como Si yo me marcho estoy sintiendo Que a ti te abandono Igualmente soy una diablo Y siempre me perdono Lo nuestro estaba más daño Que la capa de ozono A lo que tú quieras Vete con él Mi hermano, nos firmamos un papel Es hora que cambie mi nombre en tu ser Ya pa' ti no soy Dani Ahora soy Daniel Baby Soy yo, no eres tú Sé que fui fría como un iglú Perdón, pero mi intención no era herirte Por eso es que hoy quiero decirte Que no eres tú, soy yo No eres tú, no eres tú No eres tú, soy yo Dime quién diablo a ti te mandó Pa' quererme mucho más que yo Baby Fuiste tú, no fui yo Fuiste tú, no fui yo Sí, fuiste tú, no yo Esa sí que me dolió Pero bueno Sí me mandó Tú no fui yo Baby 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 Hey, hey, hey Maria B Hey This is the motherfucking B1 La Nana de Argentina Hey, hey Animal Baby 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 No la hay enmigo Porque por más que ande high Floreo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo, quien si no Camícate por tu amor Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no bastó ¿Para qué tanto dar si no recibe? No, no, sigo en una nube Vivo en el espacio No pasan las horas Todo va despacio Estoy mirando al techo Solo imaginando Yo sé que no volverás aquí Sigo flotando Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre nice Tus saludos son siempre nice Y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, paso con hielo Me desvelo, pensándote Creo que vuelo, son solo sueños Estoy en el suelo, llorándote Esto me está superando Y de poco me va consumiendo Dentro mí el voz se está apagando Mientras tú provocas un incendio Ven, ven, calma Mi dolor sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Estás tan ausente Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Floteo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Mm, 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 mm ¡Gracias! 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 ¡Gracias!